Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisión y que me reconoció Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Party para mami guini, con toda la mami Para besar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, nah Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, no bad party Baby busca tu paraguas Puedo, puedo, como si fuera agua Como si fuera agua Che, Bobby, man Tiny Mosty, man Moving on Gracias por ver el video.